Gladys tiene un minuto venganse regresamos a un nuevo video vamos a ser parejas de dos venganse venganse chicos que ahorita vamos con los juegos aquí estamos el grupo guerrero como dijo Nano somos guerreros el reto tenemos una dinámica de uno reto y el primero ya lo explico el reto consiste en que el primero que se suba y se tire en ese gran árbol estamos capacitados para hacer retos extremos quieres que me vuelva a subir a 600 vamos a empezar desde la edad más mayor a la edad más joven te quieren matar si Lula lo puede hacer nosotros también si Lula lo puede hacer nosotros también entonces este reto es que los mayores le dan el ejemplo a los menores el primero tienen que no lo hagan el que ponga el reto lo tiene que hacer primero voy a hacer como sugar voy a poner y no lo voy a hacer bueno bueno entonces que alguien me explique o que me diga que que lo que vamos a hacer por qué estamos acá por qué es que estamos acá de que se trata aquí es sensato Julio es muy chiquita el juego de ahora consiste en que nosotros vamos a estar sumamente felices y contentos así de contentos mira si anda un poco está por allá vaya si anda un poco y también consiste el juego de que el día de ahora nos vamos a amarrar los pies así supamos y entonces va a haber unos guacales ajá van a haber dos guacales uno para un grupo y el otro para el otro grupo o sea que dos grupos a la vez van a competir ajá si algo así entonces también vamos a ver de que nosotros ay ya me enredé vaya va a haber de que nosotros vamos a amarrar de los pies y luego vamos a ir así al agua saltando brincaditos y van a haber oxáculos a la cosa y vamos a agarrar una en la primera no no en la primera no pero que vamos a agarrar y vamos a agarrar la camisa, la calzoneta, el boxer, el calzón, lo que sea y lo vamos a llenar y cuántas parejas hubiera para este juego cuántas parejas serían 10 10 10 parejas y cuántas pasarían y cuántas quedarían ah 5 se quedan 5 se quedarían y 5 pasarían a la final ah ok no vamos a hacer las parejas no vamos a hacer los grupos para pase así y mira así explícalo pey explícalo pey gracias así como va a ser bastante sacrificante porque bonito y todo porque no va a ser así nomás ah si wow wow ya estuvo chivo ya estuvo a la fácil ya que suerte la de este nada aquí va a haber todo lo bueno cuesta si la segunda ronda va a ser un poco distinto a la primera ajá y el que quiera lograr el premio debe de pasarse ajá si usted quiere un mamón como este tiene que forzarse huela o sea o sea o sea que espérenme 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 o sea que el chiquitín no se esforzó por eso que no logró ese premio bien bien el premio lo logró no porque no va a quedar conmigo toda la vida ajá pero por un momento ajá 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 va a haber eliminatorias de parejas entonces, el que llene más rápido el huacal, ese gana, o como sería? vaya, va a ser así, con sus pies agarrados si usted considera que ya no tiene el nivel lo levanta, ya levantado, automáticamente usted ya gana ya gana los pies con los pies y pasa a la segunda ronda sin botar el agua, obviamente si usted bota el huacal, no va a haber límite de tiempo sino que vuelve a regresar la idea es que cuando usted lo lleve, lo llene al nivel que se le ponga ahí se va a ver el tiempo que se tardó ahí lo va a levantar, automáticamente levantándolo, ahí usted ya gano ya gano, y si lo hizo rapidito, pues suerte del grupo pero ahí va a ser lo malo para el otro grupo de que por andar de rápido no lo logre ahora déjeme decirle, no se vaya a alegrar porque usted va a decir ay, ya estuvo está fácil mi pareja o así como aquel bicho del seco ya le tocó con su pareja o algo, nada que ver con el seco, con el chele o con cierta persona no, no, suponiendo como es su posición yo ya me la calé porque me tocó con Lulio no no, porque no es mío esto va a ser hermano no 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 le voy a explicar ajá pongamos que ella agarró el número uno y quien agarró el número dos, usted va a ser pareja él agarró el número tres y él agarró el número cuatro ustedes van a competir contra ellos dos si me entiendo el tres y el cuatro van juntos el uno y el dos van juntos ajá o sea que usted va, vaya, si ella agarró el uno y el dos ustedes dos automáticamente salen como pareja ajá y si ellos dos agarran el tres y el cuatro ellos son pareja y compiten contra ustedes dos ya pues este es el uno, este es el dos este es el cuatro, este es el cinco de julio haces pareja con Ayoba pero estos... vayan, mese vayan, mese vayan, mese vayan, mese aquí y si no entendiste te las palabras aquí es el que caiga la hermana tiene allí sus papelitos, cada quien agarrelos va chicos que nervios eh, ahí suerte nadie lo destape no, nadie lo destape aún y ahí suerte al que le cae un buen jugador es suerte aquí nadie va a decir no, es que vos te tocó uno bueno por eso ahí nadie le va a reclamar al otro no, es que vos te tocó uno bueno a vos no, suerte es una gran emoción decir quién de todos me va a tocar cuela no lo destape aún todavía no lo destape qué emoción cierto esto no está chivo porque porque va a haber mucha alegría y va a haber pues sí lo que le gusta a la vez premios si si imagínate que en un juego tuviera un gran premio como la alejandra cuela me lo llevo yo aunque yo ya me lleve el premio yo le digo que en algún juego estudiar de premio estudiar de premio vos el seco lo da todo yo lo he abierto hasta me lo llevo yo así fuera julio mira también como así fuera julio también a mi me tocó el 21 de que él dijera que él también va a ganar que lindo a Lulo ya le dio y Lulo también a Lulo yo quiero que me toque Lulo a ver que nos tocará a todos a todos esperen ya lo viste no voy a ver si está sellado yo digo que este es el número 4 a ver si adivine yo digo que es el 16 no quiere ver el 8 es ese fue el el 8 es el la Johanna el número 6 el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 el 16 el 16 el 16 el 17 ay que lindo vaya allá salía cierta la suposición el chacán o el desgraciado el 9 el 13 el 13 el 13 el 12 el 12 no va con el 13 el 12 con el 13 el 13 con el 14 el 13 con el 14 ah pues bien vayan saliendo los que ya estuvo ya salieron ahí si 1 1 ahí 12 15 15 15 15 15 15 16 o sea Lo vamos a hacer compañera. Por eso está bien. Vaya ahí. Garza. 19. Eso es el 20. Ahí. El 11. 11, dos rayas, ve. Ajá. Es que mira, el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 8, el 8 con el 9, el 10 con el 11. Que los terminen de abril. Que los terminen de abril ahorita. Que los terminen de abril. El 14 con el 17. ¿Qué es el 14? Y el 16 con el 17. Qué raro. El 18. Que es que terminen los de abril ahorita. Papá, papá, ¿qué le faltan? Eh, es que el 6 o 9. 6. ¿Cuánto que abre el 6? 6. ¿Cuánto que abre el 6? No, yo tengo el 12. Está allá el 11. El 8. Ah, pues voy con vos. Ajá. Porque yo llevo el 7 y el 8. ¡Vaya! ¡Ahí! Escuchen, pues, escuchen. Hagan silencio. ¿Quién tiene el 1? Yo. El 2. Vaya. Van para afuera. El 3. 3. Mirá, de que ahora es solo 1 que no va a estar al 1. Por eso. 3 y 4. Vaya. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo que ya saben de acuerdo? 5. ¿5? ¿5? ¿El 5? 5. ¿Cómo no va a tener nadie? 5. ¿Cómo no va a tener nadie? Es que han sobrado dos papelitos. ¿Qué pasó? Es que yo por eso les pregunté. ¿Qué número ustedes me traen? ¿Ya tengo yo? 20. ¿Quién lo traen? Yo hasta el 20 lo hice. Ay, por eso es que no da entonces nosotros así. Porque yo me toca ir con el 19. Porque Armando... Echemos los otros 3. Y saquemos dos números iguales. No, saquemos el 1 y el 2 y los echamos a través y agarramos. Hay que ver cuáles están ahí. Aquí los organizamos. De veras eso podemos hacer. Saquemos el 1 y el 2 mejor. El 1 y el 2 y los echamos todos a través. Si es 9. Solo descalifiquemos dos números. No, ¿por qué no descalifican el 20 y el 19? Ajá. Pero y los echamos todos a través. ¿Ya salieron ya? No, por eso ya salieron. El 20 y el 19 ya salieron. Y agarran a otro número. Entonces a ellos les tocaría ser parejas ya entonces. Ya definitivamente. No, porque ya no parten. ¿Cuál va a agarrar cada quien ahí de ellos? Porque va a estar 5. Ah, ok. Ah, va a poner... Ah, sí, hombre. Bienvenido. Y la mexicana. ¿Otro más? Uno más. Vengan. Yo no puedo, niño. Vengase. ¿Y el otro subcriptor? ¿Qué pasó? Vamos a pasar a una mujer hartamente en la cocina ocupada. Eso, me llamo. Eso. ¿Hacían las sirenas ustedes? Claro. Sí. ¿Quién? 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 ¡Eso, mexicana! ¡Eso, mexicana! ¡Eso! ¡Ahora sí vamos a acomodar! Ahorita van a salir los que faltan. Ahora otra vez hacer lo mismo que está aquí. Bueno, ok. ¡Oye, ordenenlo! ¡Filencio! Más cinco. El subcriptor. ¡La elana es el seis! ¡Vaya, con ella le toco! ¡Vete, ocho! ¡Yo siete! ¡Vaya, pasen para allá! ¡Vaya, vamos! ¡Agaran sus parejas! ¡Nueve, diez! ¡Sí, agarrémosla! ¡Diez! ¡Va! ¡Va con herbe! ¡Once, doce! ¡Once! Voy yo del doce. ¡Vamos! ¡Tres, catorce! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Quince, dieciséis! ¡Yo, quince! ¡Y dieciséis! ¡Eciento! ¡Ah! ¡Por eso te decía que vos vas conmigo! ¡Ay, qué lotos hermanos! ¡Miren qué bonito! ¡Qué? ¡Y justo que lo ve! ¡La avivuela! el amor prevalece yo siempre he dicho algo cuando hay amor hay amor aunque los traten de separar aquí está mi hermana y mi amor es para que la familia se esté uniendo despacio bueno entonces entonces tope yo no sé cómo estamos para empezar ahorita viene permítame 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 regresamos al siguiente video